Efectivos de la Policía Local de Chiclana procedieron el pasado jueves por la tarde a la detención de JCCG, de 19 años y vecino del municipio, por su participación en un presunto delito contra la sala pública. Los hechos tuvieron lugar en el anfiteatro de la Alameda del Río, cuando el detenido portaba sustancias estupefacientes en pequeñas cantidades y preordenadas para su tráfico ilícito, en concreto, hachís y marihuana. Durante el registro superficial del detenido le fueron incautados, además de las drogas tóxicas, dinero en metálico por valor de 140 euros en billetes fraccionados de 5 y 20 euros. Como consecuencia de los hechos, se procedió a la detención y traslado del mismo a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado, siendo presentado posteriormente en el cuartel de la Guardia Civil, junto con la droga y dinero aprehendidos. De igual forma, se procedió a denunciar a varios jóvenes allí reunidos por consumir drogas en la vía pública, los cuales han sido propuestos para sanción que oscilan entre los 601 euros y los 30.000.